y y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente continuamos en tolo harto la 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 vale el cofrecito este no puede dar holis el mensaje antes aclaró vale que siga y por nada comentarme tú lo que quieras comentar tío no 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 que te he hablado a ti háblame que tú que tú y conoces a un arroba rojo o sea lo mejor desde el móvil no va no va bien háblame ponme lo que quieres comentar vale 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 ole uy que bien viene esto al menos no que mantiene las puertas abiertas no mantiene las puertas abiertas tío vamos a darle aquí sí que grande guate y saludos de chile podría saludar a mi pareja paula que siempre vemos tus vídeos youtube aceituna y paula pareja de aceituna un saludito que yo bendigo en del nombre del padre espiritual y ahí va encima os bendigo grande gracias por el apoyo y gracias por todo es gente si me gracia tío burp le encantó gracias a vosotros hombre gracias a vosotros a ver me lo llevo es grande lo grande sois vosotros vosotros lo que hacéis grande a esto grande a la comunidad eso es lo grande que hacéis vosotros hombre grande a la comunidad chavales con los guati con los guati blazing eh ahora te ha llegado pisita ahora mira ahora se ha ahora se ha llegado el mensaje vale vamos chavales curse of the blind eh curse of the blind cuidado vale llavecita Y yo, arroba No lo sé Si hay algún problema Pues no le hagas ni caso Pero no me lo comenten por aquí No me vaya a comentar Cada cosa que haga Que te pase a ti Incluso en el ciego ¿Qué será chavales? Y pecar Hombre, a ver Ahora he disparado así Mira, esto incluso me interesa más Ahora he disparado así Con los botones chavales Vale Disparad con los botones, tío Que por lo menos tenemos secreta, ¿no? No te cagas encima, no Mira, en plan así Fíjate Fíjate arriba en el mando, ¿vale? Voy a estar disparando así ahora Voy a estar disparando así ahora Dándole a los botones Vale, llave Mira, incluso le voy a dar así Ahí está Para que encima también Haga daño a la sala, ¿no? Ahí está el carajo Vale Venga, va El monstruo Por lo menos Ay, qué cabrón Justo, justo ha saltado, ¿eh? Qué cabrón, tío ¡Pum! Vale Me da ganas de morir Porque la mitad de las veces Ni me entero Eso a veces me pasa A mí también Por eso yo Muchas veces Disparo con los botones, ¿vale? Disparo con los botones, tío En plan así ¿Sabes? No dejándolo No dejándolo pulsado, tío ¿Vale? Porque así nunca hace Lo de cagarte encima, ¿no? Es que quien escuche esto Fuera de contexto, tío Madre mía, ¿eh? Lo de cagarte encima Y... Y todo eso, ¿no? Así me cago menos Sí, sí, sí Así me cago Así me cago menos Así me cago menos Es que sois todos unos Vale Tranquilo Tranquilo, amigo A ver Espérate Un momentito, chavales Ya está Vale Vale ¿He empezado en qué hacer Cuando consiga lo del Break? Sí, tengo muchas cosas en mente Yo mientras que estoy motivado Con intentar conseguir esto ¿Vale? Vamos a seguir Y no vamos a parar Pero tengo Más cositas en mente Chavales Hijo de puta Valiente puntería Tiene el cabrón ¿Eh? Valiente puntería Que tiene el cabrón, tío Vale Mocardos Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, tío Aquí estamos, Leandro Que no paramos No descansamos Para estar todo lo alto Y cómo no Costumbre Yendo sin joli, tío Realmente tu like Me ayudas Y me encanta tu perseverancia Grande, Miguel Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Por esas palabras, hombre La clase guati, ¿eh? Es la clase guati, tío De ahí nos salimos ¿Sabes? Mira que bien ha venido el mercero ahí Vale, rango Perfección Y Y bueno Y nada Aguatile No, no es que me guste riego Sino que No quieren que me Que siga así Dice, ¿sabes? Chavales Antes de que digáis De que digáis nada No me No me iba a pillar El Seven Seals, ¿vale? Joder ¿Dónde está, tío? Aquí ya Lo he roto, ¿no? Eso sí No voy a entrar Al espejo, ¿vale? Uf Esos son más tías He 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 el ph de falso lo que hacía es cuando las píldoras son malas cuando te tomo una píldora mala te va te va a dar daño vale ya el orf a ver dónde dónde puede estar tío puede estar aquí no tampoco pero no tengo ni la más remota idea la verdad voy a estar aquí que llama mucho la atención al carajo al carajo y me voy con el con el perfección vale hostia verdad tengo el número este es nada más bueno número 2 era no verdad tío y yo y yo gastándome la bomba tío hay es que cuando me quita la joli ya no pienso en otra cosa que eso no ha jugado a lo largo a ti no ni lo he tocado ni lo he olido nada además no me gusta ese tipo de juego no me gusta ese tipo de juego haces bien mejor todo mundo mejor haces bien no sé qué además es un juego que no dependes de ti no dependes de un equipo vale que aunque tú lo hagas que aunque tú lo hagas bien o lo que sea a lo mejor una parte de tu equipo hace falla o lo que sea y ya por ahí pues aunque no es la culpa del chaval vale pero bueno se pierde ahí y eso a mí me puede dar un coraje increíble tío sabes bueno es igual como un equipo de furbo no que claro que aunque tú lo hagas bien tu equipo puede perder igual y igualmente no pero a mí ese tipo de juegos que no me gusta no me llama la atención la verdad no es por nada pero nunca lo he tocado ya vale nunca vale me lo llevo está más que claro ay ay casi eh me da un infarto si hijo si nada vamos a buscar las secretas chavales voy a entrar a la tienda si ahora ahora cuando termine esta run partida al lol vale un lolcito partida al lol al lol lo esto me gusta tío esto me gusta tío voy a gastarme la llave vale más tears y vale una llave más perdona que no hable eh pero estoy concentrado tío concentradísimo vamos a quitar un poquito de rango para recuperar el daño que nos ha que nos ha quitado la el double show ¿no? vale el trinque el este el este hace que no aparezcan monedas creo ¿vale? no es exactamente vale pero va a aparecer como más bombas más llaves más más cartas que hay una una probabilidad ahí de que salga por ejemplo si tú haces un ice of diamond no va a salir monedas por ejemplo ufff por favor gracias ay 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 no habla del más 10 de suerte el perfectión este se consigue ¿vale? lo de más 10 de suerte se consigue al hacerte tres salas tres pisos no hit ¿vale? ¿qué está haciendo? empieza a creer ¿por qué lleva bad phd? porque para que me dé más daño ahí está empezamos a creer chavales hay que empezar a creer siempre hay que creer en ti mismo por favor y 8 por favor vale no ya no ya no hace mucho calor ahora sí está muy bien tío me voy a llevar la moneda por si acaso ¿vale? orf spin down no rango venga va un poquito de menos de menos rango venga un poquito de menos rango que por ahora llevamos bien de rango tío tengo más humido que ese trin que no lo tendré en la vida no hombre no diga eso no diga eso hombre vale arroba pregunta antes si quieres pasar un enlace ¿vale? que no se puede pasar enlace tío un poquito de de rango hacia abajo no pasa de menos tiers ¿vale? no pasa no pasa nada ¿vale? a partir de WOM no sale ni moneda ni llave vale ahora ahora ya te capto gracias tío ¿te gusta Pokémon? sí sí tío pero los últimos bueno F vale un poquito pero sí me gusta en general porque le di de horas al Pokémon Oro y Plata al Pokémon Cristal ¿vale? que esos son mis favoritos tío esos son mis favoritos chavales ¿no? ¿sí? ¿sí? bueno después ya está vamos me voy a llevar el gelo ¿vale? me lo voy a llevar tío minuto 17 puede que nos dé tiempo chavales al a la a la Borrash buena Mafla y Geiser tío vale es que no tenemos ni velocidad tío hostia qué bueno utilizarlo en cada en cada sala ¿no? la verdad es muy bueno esto ¿vale? joder y esto ya lo esto ya lo odio tío Air Warilla Yeah Air CM Yeah ¿qué tal? vale 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 vamos lo malo es eso que vamos lento y estoy buscando también la calavera marcada tío a ver dónde puede estar ¿sabes? vale vale aquí está de full menos de un minuto chavales ¿qué significa el Air Wariline? no sé es un saludo que él mismo se inventó pregúntale a él es el que siempre saluda así sí venga un Seception no está mal ¿vale? con doble Seception doble Seception tío está muy bien ¿eh? chavales vale ole los fetos ¿eh? y cómo no y cómo no ¿eh? cómo no pues ya está es lo que hay es lo que hay qué pena que eso valga 19 tío tenemos el 1 más 1 ¿no? a ver que el gelo también es muy bueno prefiero llevarme el gelo así que nos vamos ¿no le da menos las sierras? bueno cada uno lo que quiera elegir ¿no? yo preferiría el Seception porque tengo el gelo y podría disparar más Seception todavía el gelo quite correcto vamos no anda puedes hacerlo en cualquier sitio y una vez que tú empieces la racha en una dirección en un final tiene que ir siempre a ese final ¿vale? si tú por ejemplo pierdes puedes elegir otro final si quieres ¿vale? vámonos hola ¿cómo estamos? muy bien ahí estamos en todo lo harto vas a darme cuenta de alguien creo que compartimos más acabo de darme cuenta de alguien creo que compartimos más de la cuenta ¿a qué te refieres? vale cuidado de algo ah vale de algo agarrado la a ver no sé Sophie a lo mejor perdemos ahora a lo mejor seguimos en vivo no lo sé no lo sé hija no tengo ni la más remota idea Faunpil Rango Faunpil Wizard no tengo ni la más remota idea hija la verdad lo que pueda pasar no buena llave vale vamos de full vale ahí al carajo vale disparamos más rápida encima venga vámonos sigamos eso es más daño eso es importante más daño súper importante tío llevando lo que estamos llevando me lo voy a llevar ya ole como me descubre la secretar colega nada o para qué para nada aprovechando que estoy en el móvil para poner emojis molones ole a sevillana y entro harto encima se ve diferente en los emojis a como tú lo escribes a como se ve en el chat ¿no? 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 speeddown hostia no tengo nada de velocidad ¿eh? vámonos esta run hay que tener cuidado con esta run hay que tener cuidadito tío nada como odio esos ojos tío como odio esos ojos tío la verdad híjoputa el gato espérate ¿quién? ¿quién? venga entra 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 no quiere que le cogen brazos tío no quiere que le cogen brazos tío él es sinvergüenza en un sinvergüenza para que no le gusta el gato que tengamos las puertas cerradas ¿vale? no quiere que tengamos las puertas cerradas es sinvergüenza tío es así es así ya está llamando la puerta para que le abra ¿para qué? para que esté la puerta abierta ¿vale? la mía tampoco le gustaba claro quiere pasar por libertad uy uy gracias 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 holy o no eh las caderitas de Shakira tío orf vale 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 Yo a hash ni borracho, vamos. A hash ni borracho con lo lento que vamos, tío. Es que tenemos la velocidad base, ¿sabes? Tenemos la velocidad base, tío. Y esto hay que tener un cuidado ahora. Esto hay que tener un cuidado, tío. Dios mío, mi vida. Vamos bien, pero a la vez estamos muy frágiles. Vamos muy frágiles, chavales. Al final me voy a hacer todas las alas, tío. Y se va al carajo, ¿eh? Vale. Estoy concentrado, ¿eh? Estoy concentrado, tío. Vamos a romper aquí. Nada. Vámonos. Vale. Ay, cuidado. Ay, pica el ojo. Pica el ojo. Vale. Uy, cuidado. Cuidado esa lágrima, tío. Esa lágrima con efecto. Ahí. Ahí fuera, al carajo. Ahí el gelo ayuda bastante, eso, ¿vale? Ahí el gelo ayuda bastante, tío. Vamos a pillarlo. Oh, claro. No me bajan las tiers porque ya llevamos el double shot, ¿vale? Y al llevar el double shot, no te bajas las tiers con quack shot, a ver. Ahí está. Buen combo eso, ¿eh? Muy buena esa, tío. ¡Bin! Dale, Nordics. Gracias por pasarte, tío. Y que esté entorbado a tu amigo. Sí, mala acción, hombre. Dios. Se vuelve loco, ¿eh? Se vuelve loco. Bueno, vamos a ver con la Crooked Penny. Si sale un certificado, lo utilizo, ¿vale? Utilizar la Crooked Penny. ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Cuidado! Vale, fuera. Dale like, compartid al canal, suscribirse y que estéis... Y ya lo he visto.